Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque Destiny 2 Se viene Una nueva era, se viene una transformación Del juego, adelanta novedades Y se habla de Eso, de un nuevo videojuego Dentro de Destiny 2, de una nueva era Y es que Bungie tiene grandes Planes para el futuro del título Se viene una evolución de Destiny 2 Que desde su salida en 2017 Ha sido un juego Muy satisfactorio para los fans Pero que Sobre todo es un juego que no ha parado de actualizarse E introducir nuevo contenido En este título Pero la compañía ha anunciado que Se viene cosas muy guapas Gracias a un post Publicado en el blog de Bungie La desarrolladora ha abundado más en la importancia De lo que ha ocurrido O mejor dicho Lo que ocurrirá tras la nueva actualización El Season of the Opulence La cual llegará el próximo día 4 de junio Para su título David Dage Encargado de la comunidad de Destiny 2 Ha adelantado importantes novedades Para después del lanzamiento de Opulence Dice que tras el lanzamiento de la temporada Y la resolución de las primeras raids Se enfocarán más en el futuro Y compartirán con todos nosotros La nueva era de Destiny 2 Así lo dice Como nueva era Y todo esto viene Después de Haber roto Sus gracios con Activision Y tener plenos poderes Sobre Destiny 2 Dado que el control de su título Ha vuelto a sus manos Completamente Bungie puede introducir los cambios y novedades Que crean necesarios en Destiny 2 Y esto podría estar relacionado con esa nueva era De la que ha hablado Dage No obstante Habrá que esperar Después de esta actualización de Opulence Para saber más Sobre qué tiene Bungie preparado Para el futuro del juego Que promete ser apasionante Sobre todo para los fans Que por fin podrán ver un juego Como Bungie quería Dejad a tope vuestro like Ya sabéis Suscríbete con campanita Síguenos en nuestra comunidad de Esparta La primera enlace en la descripción Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao